Música Muy buenos días, bendiciones, gracias mis amados por volvernos a acompañar en otro amaneciendo Una nueva temporada, un nuevo ciclo, algo extraordinario que Dios quiere hacer Gracias por su fidelidad continua en cada programa Por siempre sintonizarnos, dejar su comentario, reaccionar Y compartir Hoy vamos a responder una pregunta que entró también vía YouTube hace unos programas atrás ¿Puede un cristiano participar de un Shabbat? Es una pregunta extraordinariamente hermosa Pero al mismo tiempo compleja para responder Y digo compleja por cuestión de tiempo Ya que solo tenemos en un amaneciendo de 5 a 6 minutos Pero quiero dejarle un resumen ¿Qué es un Shabbat? Shabbat significa descanso, descansar El principio del Shabbat viene desde el Génesis capítulo 1 Donde Dios creó todo y al séptimo día descansó Dios no se agotó porque Dios no se agota, ni es humano, ni tiene nuestras fuerzas Descanso es que Dios reposó para mirar y contemplar todo lo que Él había hecho Y a todo lo que Él llamó bueno Cuando el hombre empieza a transcurrir El hombre guardó un reposo, guardó un Shabbat Un día que le dedicó al Señor Pero cuando Jesús viene, Jesús es Melquisedec Y Él es Melquisedec El sacerdote Melquisedec Hizo un cambio Porque siempre que había un cambio sacerdotal Había un cambio de ley Eso lo dice la Biblia Y vemos que Jesús en su ministerio Empezó a cambiar la estructura Aún en los judíos de lo que era un Shabbat En el Shabbat ellos no hacían nada Sin embargo Jesús en el Shabbat sanaba, ministraba, liberaba Hacía milagros, prodigio Y ellos se alarmaban Jesús incluso respondía y decía Ustedes se le cae un animal y no lo rescatan ¿Por qué no puedo sanar un enfermo? ¿Por qué no puedo ministrar, predicar? ¿Por qué no puedo? Jesús estaba rompiendo estructuras La errónea idea de lo que realmente era un Shabbat Entonces Jesús vino a destruir lo que el legalismo La ley había establecido para enseñar realmente Que era un Shabbat Shabbat es reposo Y nuestro reposo es Cristo Leamos por un instante Uno de los sinnúmeros de pasajes Que pudiésemos poner En el libro de Marcos capítulo 2 Versículo Libro de Marcos capítulo 2 Vamos a leer del 24 en adelante La Biblia dice Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen? ¿Por qué hacen en el día de reposo? No es lícito, no es legal Querían decirle a Jesús que era legal y que no Entonces los fariseos le dijeron ¿Por qué hace esto? No es lícito Pero él les dijo ¿Nunca leíste lo que hizo David Cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban ¿Cómo entró en la casa de Dios Y siendo aviatar sumo sacerdote Comió de los panes de la proposición De los cuales no es lícito comer Sino a los sacerdotes Y aún dio a los que con él estaban? Entonces también les dijo El día de reposo fue hecho por causa del hombre Y no el hombre por causa de reposo Por tanto, el hijo de hombre es Señor Aún en el día de reposo Jesús estaba diciendo Ustedes han practicado el reposo mal Ustedes han hecho al hombre dueño del reposo El reposo es Cristo Yo soy el reposo Yo soy el dueño del reposo Cada vez que usted y yo Entramos a la presencia de Dios Ese es nuestro reposo Por eso Jesús decía Reposo es sanar Reposo es liberar Reposo ¿Qué hizo Jesús en el reposo? Rescatar Recuerda cuando hizo lodo Hizo milagros Liberosa No El reposo es Cristo Su manifestación Él vino a traer el reposo Sobre las enfermedades Sobre el alma Sobre las ataduras Por eso Él dice Por tanto, el hijo del hombre Es Señor Aún en el día de reposo O sea, el reposo era No hagamos nada Sin embargo, Jesús que dijo En el reposo Hagamos todo lo que es de Dios Nosotros tenemos nuestro Shabbat Nuestro Shabbat es Cristo Cuando llegamos a su casa Ese es nuestro Shabbat Es el día que apartamos para Él Es el tiempo que apartamos para Él Es el momento que apartamos para Él Es el tiempo en que nos escondemos en Él Para ser sanados Ministrados Alimentamos Compartir con nuestros hermanos Nuestro Shabbat es diferente Al que celebran los que están bajo la ley Recordemos y dejemos claro Hubo un cambio de ley Por cuanto hubo un cambio de sacerdote O mejor dicho Por cuanto hubo un cambio en el sacerdocio Hubo un cambio de ley Nosotros tenemos hoy Lo que nos dejó establecido Melquisedec Y Melquisedec dijo Nuestro reposo Nuestro Señor Es el Señor del reposo Mi Shabbat es Cristo Todo el tiempo que paso en su presencia Escondido en su palabra En su casa Aprendamos Que nosotros no podemos abrazar la ley Porque la ley no pudo salvar Nosotros tenemos que abrazar a Cristo Y Él es el que da reposo a nuestra alma Y cierro con esto Salmo 23 Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Reposar Nuestro reposo Es con Cristo No es un día a la semana Es cada día Que yo me aparto con Él Ahí está mi reposo Gracias por acompañarnos Recuerden no irse sin dejar sus comentarios Sin dejar las preguntas que vamos a responder En los siguientes programas Sin suscribirte al canal Si no lo has hecho Sin reaccionar Y por favor Comparte este video con otros Creo que son preguntas Que es muy importante Que los demás escuchen Y tú puedes ser parte de esto Un abrazo Gracias por estar con nosotros Y nos vemos en otro amaneciendo Bendiciones Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo amaneciendo Gracias por ver el video Gracias.